¿Qué tal amigos del Corregimiento del Centro? Hoy vengo por acá rápidamente a recomendarles ese excelente lugar que se llama Alita Fresquería ubicada en la vereda Pueblo Regado, al lado de la droguería Saray Así que si estás obviamente pensando dónde tomarte un excelente jugo natural pues en Alita Fresquería lo vas a encontrar